enterrado en vida esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por víctor villarraza argentina enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez capítulo primero la bata color pulga el ángulo particular que el eje de la tierra forma con el plano de la eclíptica ángulo del cual depende en gran parte nuestra geografía y por tanto nuestra historia era la causa de que en la época en que comienza este relato se produjera el fenómeno conocido en londres con el nombre de verano ocurría además a la sazón que nuestro globo en su continuo voltear por el espacio presentaba su cara más civilizada del lado contrario al sol de lo cual resultaba que era noche en selwood terrace una de las calles del barrio londinense de south kensington en el número noventa y uno de selwood dos luces una en la planta baja otra en el piso principal mostraban calladamente que la habilidad humana suele burlar las habilidades de la naturaleza la casa número noventa y uno era una de las diez mil similares que aproximadamente existen entre la estación de south kensington y north end road con su horrible fachada de estuco su cocina en el sótano sus escaleras de cien peldaños su perfecta incomodidad y teniendo á cargo de su conciencia la muerte de sirvientes de todas clases levantan hacia el cielo sus escuálidas chimeneas aguardando melancólicamente el día del juicio para las casas de londres en sublime ignorancia de las velocidades de rotación y de traslación de la tierra y del atolondrado vuelo de todo el sistema solar a través del espacio se podía notar que la casa número noventa y uno no era feliz y que sólo podía dársele la felicidad con un cartel diciendo se alquila en el frontispicio y otro con la nota no hay botellas en la ventana del sótano cocina pero lo cierto era que no poseía ninguno de estos específicos aunque en sus últimos tiempos se hallaba generalmente vacía nunca se vio sin inquilino en el curso entero de su gentil y cómoda carrera nunca estuvo desalquilada penetremos en el interior y respiremos la atmósfera de aquella triste casa sus doce habitaciones se hallaban a obscuras y desmanteladas salvo dos una sobre otra que luchaban lastimosamente contra el persistente y sombrío aspecto de las otras diez hagamos alto en el portal y dejemos que aquel aire penetre en nuestros pulmones avanzando luego lo que principalmente llamaba nuestra atención en la estancia iluminada de la planta baja era una bata de color intermedio entre púrpura y heliotropo que una de las generaciones precedentes llamaba color pulga una prenda acolchada rellena de edredón casi tan ligera como el hidrógeno y con el color suave de la sonrisa de un corazón amable una bata vieja ya posiblemente deslucida en las regiones de más uso y dejando escapar menudas y blancas plumas por las grietas del satén pero en fin una bata de ensueños dominaba en la desmantelada estancia resplandeciendo sus voluptuosos pliegues a la luz de una lámpara de aceite que sustituyendo al sol se hallaba colocada sobre una caja de cigarros puesta á su vez sobre una mesa de pintado pino la lámpara tenía su depósito de cristal su tubo chimenea y una pantalla de cartón probablemente habría costado menos de un florín cinco florines habrían seguramente bastado para comprar la mesa y el resto del mobiliario constituido por un sillón donde la bata estaba reclinada un taburete un caballete de pintor tres paquetes de cigarrillos y un aparato de estirar pantalones podría muy bien haberse adquirido con otros diez florines en los rincones del techo obscurecidos por la sombra proyectada por la pantalla un complicado sistema de telas de araña correspondía con el polvo del desnudo suelo dentro de la bata había un hombre aquel hombre había alcanzado ya la edad interesante es decir la edad en que uno cree que ya se han esfumado todas las ilusiones de la infancia cuando se juzga que se entiende la vida cuando uno se ocupa frecuentemente en cavilar acerca de deliciosas sorpresas que la existencia guarda para nuestra propia satisfacción la edad en fin más romántica y más tierna de todas las edades para un hombre me refiero a la edad de los cincuenta una edad absurdamente no comprendida por los que no han llegado a ella una edad punzante las apariencias llevan consigo desilusiones trágicas el habitante de la bata color pulga tenía bigote y barba corta que comenzaba ya a mostrarse gris su abundante cabellera iba también pasando del color de la pimienta al de la sal se manifestaban ya muchas pero diminutas arrugas en los huecos existentes entre los ojos y las mejillas todavía frescas y de buen color los ojos estaban tristes muy tristes si hubiera estado de pie y hubiese mirado hacia abajo no habría columbrado sus babuchas sino un enorme botón de la bata entiéndaseme no oculto nada admito las cifras escritas en el cuaderno de medidas de su sastre quedamos en que era un hombre de cincuenta años como la mayor parte de los hombres de cincuenta tenía aún un aspecto muy juvenil y como casi todos los solteros de cincuenta era demasiado inútil para sí mismo estaba seguro de que no había tenido buena suerte del todo si hubiera escudriñado su espíritu habría descubierto en alguna de sus profundidades un constante e intenso deseo de que se le cuidase de que se le protegiese contra las dificultades y asperezas del mundo pero no habría dado crédito a su descubrimiento un soltero cincuentón no puede admitir que se parezca a una muchacha de diecinueve abriles sin embargo es un hecho extraño pero positivo que la semejanza entre el corazón de un soltero corrido lleno de experiencia a los cincuenta y el corazón sencillo de una muchacha de diecinueve es mucho mayor de lo que la muchacha puede imaginarse especialmente cuando el soltero de cincuenta se halla solitario sin una cara amiga a quien volverse sentado a las dos de la mañana en medio del ambiente sombrío de una casa en donde se han disipado todas las esperanzas solamente los solteros de cincuenta me comprenden nunca se ha definido en qué meditan las muchachas cuando meditan ellas mismas no pueden decirlo como regla general las melancólicas fantasías de los solteros de mediana edad son casi tan difíciles de definir pero el caso del morador de la bata color pulga era una excepción de la regla sabría y habría podido decir con toda precisión en qué estaba pensando en lugar y hora tan tristes sus pensamientos se hallaban concentrados en el éxito resplandeciente único en su clase de la vida del ser lleno de fama y gloria conocido por toda la prensa y por todas las naciones con el nombre de priam farr fin de la sección número uno sección número dos de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza argentina i fama y riquezas en los días en que la new gallery era nueva fué exhibido allí un cuadro firmado con el desconocido nombre de priam farr y despertó un interés tan tremendo que por varios meses ninguna conversación entre personas cultas se consideraba completa sin alguna referencia al mencionado cuadro que el artista era positivamente un gran pintor todo el mundo lo admitía la única duda que había que resolver era si se trataba del pintor más grande que había existido o si sencillamente debiera considerársele después de velásquez puede que las personas cultas continuasen discutiendo todavía punto tan interesante si no se hubiera traslucido que la real academia se había negado a adquirir el cuadro el público culto de londres cesó al punto en su contienda y por unanimidad cayó sobre la real academia juzgándola como una institución que no tenía razón ni derecho para existir el asunto llegó al parlamento y ocupó tres minutos la atención de la legislatura imperial no podía la real academia arguir que el lienzo le había pasado inadvertido pues sus dimensiones eran siete pies por cinco representaba un plisman un simple plisman de tamaño natural y no solamente era el más sorprendente retrato que podía imaginarse sino que era la primera aparición del plisman en el gran arte los criminales según se decía huían ante él no la real academia no podía argumentar que la obra le había pasado inadvertida y la verdad era que la real academia no argulló negligencia accidental tampoco argumentó acerca de su derecho a existir no dijo nada se limitó a seguir existiendo y a percibir unas ciento cincuenta libras esterlinas cada día en chelines sueltos pagados a la entrada del museo por los visitantes de éste no pudo obtenerse ningún detalle concerniente a bryan del cual se sabía únicamente que su dirección era lista de correos saint martin's legrand varios coleccionistas animados por la profunda fe en su propio juicio y con un sincero deseo de fomentar el arte británico se manifestaron ansiosos de comprar el cuadro por unas pocas libras esterlinas y estos entusiastas se quedaron atónitos y apenados al enterarse de que priam farr había fijado para su obra el precio de mil libras esterlinas lo que se pide por un sello de correos que sea raro la consecuencia fue que el cuadro no se vendió y después que un periódico emprendedor ofreció sin resultado una buena recompensa por la identificación del plisman retratado el asunto fue amortiguándose gradualmente y el público empleó su vacación veraniega en discutir como de costumbre sus interioridades domésticas todo el mundo esperó naturalmente que al año siguiente el misterioso priam farr presentaría en la new gallery de acuerdo con la regla universal para hacer buena carrera en el arte británico otro retrato de plisman y así sucesivamente por unos veinte años al cabo de los cuales inglaterra habría aprendido á reconocerle como su pintor favorito de plisman pero priam farr no contribuyó con nada en el siguiente año á la new gallery parecía pues que se había olvidado de la new gallery lo cual fué considerado como poco gentil ya que no podía decirse desagradecido por parte del artista este en cambio adornó el salón de parís con un paisaje de grandes dimensiones y en cuyo primer término aparecían esas aves palmípedas llamadas pingüinos y que los españoles denominan pájaros bobos estos pingüinos fueron los pingüinos del año en el mundo artístico del continente los pingüinos fueron las aves de moda en parís y también en londres doce meses más tarde el gobierno francés propuso comprar el cuadro al precio acostumbrado de quinientos francos pero priam farr lo vendió al perito americano whitney c whitt por cinco mil dólares poco tiempo después vendió el plisman al mismo aficionado inteligente por diez mil dólares whitney c whitt era el perito que había pagado doscientos mil dólares por una madonna y san josé de rafael el periódico emprendedor antes mencionado calculó que teniendo en cuenta la superficie ocupada en el lienzo por el plisman el arriesgado comprador había gastado dos guineas por cada pulgada cuadrada de plisman y al llegar a tal estado las cosas el inmenso público que lee periódicos despertó repentinamente y preguntó a una voz quién es priam farr aunque la pregunta no obtuvo contestación la reputación de priam farr quedó para siempre asegurada a pesar de que el artista había omitido el cumplimiento de las reglas impuestas por la sociedad inglesa como norma de conducta para los pintores de fama debió en primer lugar haber tomado la precaución elemental de nacer en los estados unidos debió también después de haberse negado a toda interview durante muchos meses conceder últimamente un especial a uno de los diarios de mayor circulación debió haber vuelto a inglaterra dejándose crecer las crines hasta parecerse al rey de los animales o por lo menos haber pronunciado en un banquete un discurso acerca de la noble y fructificadora misión del arte y finalmente y sobre todo debió haber pintado un retrato de su padre o de su abuelo artistas también para demostrar que no era un vulgar advenedizo pero no contento con pintar cuadros completamente distintos de los demás desdeñó el cumplir con todas las indicadas formalidades y sin embargo consiguió acumular triunfo sobre triunfo hay en verdad hombres de los cuales puede decirse que como un perro de casa en día afortunado no pueden equivocarse brian farr era uno de estos en pocos años llegó a ser una leyenda el frontispicio de un enigma nadie le conocía nadie le había visto nadie se había casado con él viviendo constantemente en el extranjero fue siempre objeto de rumores encontrados sus mismos agentes en londres los parfits no conocían de él más que su letra escrita al reverso de los cheques que siempre llevaban números de cuatro cifras estos agentes vendían cada año por término medio cinco cuadros grandes y cinco pequeños de brian farr estos cuadros llegaban de lo desconocido y a lo desconocido iban los cheques los artistas jóvenes mudos de admiración ante las obras maestras del pincel de brian farr que enriquecían todos los museos nacionales de europa excepto por supuesto el de trafalgar square soñaban con él venerábanle y disputaban fieramente acerca de él considerándole como el símbolo de la gloria de la exuberancia y perfección artísticas no imaginándole un hombre como ellos con botas que abrochar paleta que limpiar un corazón latiendo y un miedo instintivo a la soledad finalmente alcanzó la distinción suprema la prueba más alta del aprecio en que se le tenía la prensa llegó a contraer el hábito de mencionar su nombre sin comentario ni calificativo alguno exactamente como no se escribe mr a j balfour el eminente hombre de estado o sarah bernard la renombrada actriz o carlos peace el histórico asesino sino simplemente mr a j balfour sarah bernard o carlos peace así la prensa decía sólo mr y ningún ocupante de un departamento de fumadores en un tren matutino se quitó la pipa de la boca para preguntar y quién es ese ningún hombre ha tenido en inglaterra honor más grande bryan farr era el primer pintor inglés que disfrutó esta suprema recompensa social y ahora se hallaba embutido en la bata color pulga fin de la sección número dos sección número tres de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público el secreto terrible una campanilla sonó en la destartalada casa el fragor del campanillazo repercutió en la escalera del sótano y llegó á oídos de bryan farr que se incorporó un poco y volvió a sentarse se dio cuenta de que llamaban con urgencia a la puerta de la calle de que nadie más que él podía contestar y sin embargo vacilaba dejando pues a bryan farr el grande y opulento artista vengamos hacia otra persona aún más interesante bryan farr el ser humano en su vida privada y con ello nos haremos cargo del terrible secreto de su carácter la pista que explicaba las peculiares circunstancias de su vida como mero ser humano ocurría que era tímido la timidez personificada era un hombre distinto de ti lector y de mí que te cuento esta historia nosotros tú y yo no sentimos nunca secretos temores o desmayos ante la idea de tener que hablar con personas extrañas o al tomar alojamiento en un gran hotel o al entrar en un gran edificio por primera vez o al atravesar un salón lleno de gente sentada o al despedir a un criado o al tener que discutir con una altanera hembra aristocrática a través de la taquilla de una oficina de correos o al pasar por delante de una tienda donde debemos alguna cuentesilla en cuanto a ruborizarnos o retroceder o simplemente a parecer contrariados cuando nos ocurre cualquiera de esas cosas tan comunes en la vida ordinaria ni por las mientes se nos pasa pues lo juzgaríamos una verdadera chiquillada nosotros tú y yo actuamos con naturalidad en todas las circunstancias por qué un hombre sano ha de portarse de otro modo prion farr era totalmente distinto llamar la atención del mundo hacia su persona era angustioso para él pero por carta podía atreverse a todo le daban una pluma y no tenía miedo a nada al sonar el campanillazo sabía que tenía que ir a abrir la puerta por humanidad y por interés propio era urgente que fuese inmediatamente porque el que llamaba era seguramente el médico que llegaba al fin a ver a un hombre que yacía enfermo en la habitación de arriba el enfermo se llamaba enrique leek y enrique leek era la debilidad y el elemento indispensable de prion farr aunque algo granuja según su mismo amo calculaba leek era un sirviente perfecto como tú y como yo nunca era tímido siempre hacía con naturalidad todas las cosas naturales y llegó poco a poco a ser indispensable para prion farr ser el único medio de comunicación entre prion farr y el resto de los hombres la timidez del amo semejante a la de un siervo mantuvo a la pareja casi constantemente fuera de inglaterra y en sus continuos viajes el criado estuvo invariablemente entre el sensitivo desconfiado y el mundo que le rodeaba leek veía a quien había que ver y hacía todo lo que suponía trato o contrato personal y así a modo de mala costumbre este descanso en el criado fue arraigando en prion farr y año tras año por un cuarto de siglo la timidez de prion farr con sus pinturas y sus glorias fué creciendo fué aumentando felizmente leek nunca estaba enfermo es decir nunca había estado enfermo hasta el día de la repentina llegada de ambos a londres por supuesto de incógnito y para una brevísima temporada con dificultad pudo haber elegido ocasión más inoportuna porque en londres menos que en ninguna parte en aquella casa heredada de selwood terrace que rarísima vez utilizaba prion farr no podía hacer la vida ordinaria sin su factotum realmente era desagradable y desconcertante en alto grado la enfermedad de leek éste al parecer cogió un resfriado en el barco en que atravesaron de noche el canal de la mancha combatió por algunas horas los avances de la insidiosa enfermedad habiendo salido á hacer algunas compras é incidentalmente consultado á un médico y luego sin aviso previo en el momento mismo en que preparaba el lecho para prion farr se dió por vencido y como su propia cama no estaba preparada utilizó la de su amo él siempre hizo con toda naturalidad las cosas naturales y el mismo prion farr se vio obligado a ayudarle a desnudarse desde aquel momento prion farr con toda su opulencia y su ilustre fama cayó en la más trágica impotencia él que no podía hacer nada para sí tampoco pudo hacer nada por leek pues leek se negó á tomar coñac y emparedados que era lo único que había en la despensa de la casa y el enfermo yacía en la habitación de arriba comatoso inmóvil silencioso esperando al doctor que había prometido visitarle á la caída de la tarde entretanto el día estival había pasado por completo siguiendo la noche también de verano pero obscura y callada la idea de salir al mundo y personalmente adquirir alimento para él ó ayuda para leek le pareció primeramente á prion farr un verdadero imposible él no había hecho nunca tales cosas para él una tienda era una fortaleza inexpugnable guarnecida por ogros además hubiera tenido que preguntar y esto para él era el tormento de los tormentos de modo que comenzó a vagar por la casa su solicitud y su inutilidad subiendo y bajando las escaleras sin hacer nada hasta que leek cesando de ser un criado para degenerar en un simple organismo humano bastante estropeado suplicó débil pero categóricamente que se le dejase solo asegurando que estaba bastante bien y he aquí como el envidiado de todos los pintores el símbolo de la gloria y el triunfo se apropió la bata color pulga de su ayuda de cámara y se acomodó en un sillón para pasar una mala noche la campanilla volvió a sonar y además un fuerte golpe que retumbó en toda la casa de un modo terrible parecía que lo daba la muerte ello es que engendró en prion farr esta horrible sospecha estarás gravemente enfermo se levantó nervioso dispuesto a afrontar a los autores de los campanillazos y de los golpes sección número cuatro de enterrado en vida de arnold bennet traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo primero remedio contra la timidez al otro lado de la puerta ataviado de levita y sombrero de copa se hallaba un hombre alto delgado con la fatiga impresa en el rostro un hombre que llevaba en pie veinte horas justas atendiendo a su habitual obligación de curar enfermedades imaginarias por medio de la medicina y de la sugestión y dejando las enfermedades reales y positivas a la naturaleza ayudada por agua teñida de materias inofensivas su actitud con respecto a la profesión médica era algo sardónica en parte porque estaba convencido de que sólo la glotonería de south kensington le suministraba los medios de vivir pero más aún porque su mujer y sus dos hijas ya tachudas gastaban mucho en trajes y perifolios por años y años sin tener en cuenta que no era un espíritu inmortal su familia le había tratado como una de esas máquinas en donde se echa una moneda de cobre y sale un regalito en este caso la familia del buen doctor introducía su desayuno en la boca de esta máquina viviente y la dejaban echar a andar oprimían después el botón del chaleco y salían los billetes de banco para él no había cansancio ni ayudante ni carruaje ni vacación su mujer y sus hijas no le permitían tales lujos era un hombre capaz concienzudo con cansancio crónico y de 50 años cumplidos era también por extraño que parezca un hombre tímido pero se había acostumbrado a ello como se acostumbra uno a tener una muela hueca o a descamar una anguila pero no busquéis las cualidades del corazón de una muchacha en el del doctor cashmore conocía bien la naturaleza humana y no había soñado nunca en nada tan paradisíaco como una escapada dominguera a Brighton en vagón Pullman Brian Farr abrió la puerta que separaba a los dos hombres y ambos pudieron verse a la luz del farol de la calle pues el portal estaba a obscuras vive aquí Mr. Farr preguntó el doctor cashmore con la descuidada aspereza del tímido el que Lick hubiera revelado su nombre produjo a Brian gran contrariedad seguramente con dar el número de la casa hubiera sido suficiente sí contestó medio miedoso medio disgustado es usted el doctor sí el doctor cashmore avanzó en la obscuridad del portal cómo va el enfermo casi no puedo decírselo a usted contestó Brian está en cama y muy tranquilo está bien manifestó el doctor cuando estuvo esta mañana en mi consulta le aconsejé que se acostara siguió una breve pausa durante la cual Brian Farr tosió y el médico se frotó las manos maspullando un trozo de una melodía un pensamiento cruzó vivísimo por la mente de vive Dios este individuo es tímido me parece al mismo tiempo que el doctor pensaba aquí hay otro más todo nervios y ambos instantáneamente por mutua natural condescendencia se encontraron más á sus anchas como si un resorte hubiera dejado de estar tenso Brian cerró la puerta e interceptó por tanto la luz del farol de la calle siento que no haya luz aquí dijo excusándose encenderé una cerilla contestó el doctor muchas gracias exclamó Brian el resplandor de la cerilla iluminó los esplendores de la bata color pulga pero el doctor cashmore no manifestó extrañeza alguna podía darse el tono de que en materia de batas no tenía nada que aprender a propósito qué es lo que tiene el enfermo inquirió Brian Farr en el tono más amable que pudo no lo sé ciertamente frío ha cogido frío tiene un murmullo cardíaco muy intenso puede que no sea nada es lo que le dije cuando me vio esta mañana anunciándole que de todos modos vendría a visitarle esta noche no he podido venir antes estoy en pie desde las seis de la mañana ya sabe usted lo que es día de gran parada el doctor sonrió pero su sonrisa resultaba horrible en su fatigado semblante es usted muy bueno en venir a estas horas dijo Brian Farr con viva y calurosa simpatía tenía en efecto el artista un don extraordinario para ponerse imaginativamente en el puesto de los demás nada de eso murmuró el médico estaba impresionado y para ocultarlo encendió una segunda cerilla añadiendo vamos arriba en la alcoba donde estaba el enfermo ardía una bujía colocada sobre una mesa de tocador sucia y polvorienta el doctor cashmore se aproximó al lecho que era un oasis de arreglo y compostura en el desierto de la incómoda estancia y examinó al criado enfermo está tiritando exclamó en voz baja enrique lich presentaba la piel amoratada a pesar de cuatro mantas que tenía encima y de que la noche era calurosa su faz ya gastada era el tercer hombre de cincuenta años en la habitación mostraba una expresión de ansiedad pero no hizo el menor movimiento ni pronunció una palabra a la vista del médico únicamente elevó hacia él su mirada su propia dificultad al respirar parecía ser lo único que le interesaba el doctor se volvió rápidamente hacia prion farr mirándole con dureza y preguntando hay mujeres en la casa estamos completamente solos replicó el artista a persona menos experimentada que el doctor cashmore en los secretos y rarezas de la vida de londres puede que le hubiera extrañado la situación pero el doctor cashmore no se alteró en lo más mínimo como no se alteró al ver la famosa bata color pulga bueno pues corra tráigame en seguida agua caliente dijo en un tono dictatorial y duro pronto á escape y coñac y más mantas no se quede ahí parado vaya yo iré á la cocina enséñeme el camino cogió la bujía y en la expresión de su rostro se manifestó bien claro qué pensaba mirando á prion farr ya se ve que no sirves para un apuro todo ha concluido para mí doctor exclamó una voz débil desde el lecho así es hombre murmuró el médico entre dientes conforme bajaba las escaleras siguiendo á prion farr a menos que pueda darle en seguida algo muy caliente fin de la sección número cuatro sección número cinco de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo primero amo y criado y ahora habrá una investigación judicial preguntó bryan farr a las seis de la mañana al mismo tiempo se dejaba caer desplomado en el sillón de la planta baja había perdido para siempre al indispensable enrique líck no podía imaginarse qué iba á hacer de su existencia en lo futuro no se concebía á sí mismo sin líck además lo que era peor la perspectiva inmediata de los desconocidos honores de la publicidad con motivo de la muerte de líck le abrumaba por completo no le contestó el doctor con el tono más natural del mundo nada de eso yo he estado presente doble pulmonía aguda esto ocurre bastantes veces yo daré el certificado pero usted tiene que ir al registro civil y dar noticia de la defunción aun sin la investigación judicial el artista vio que el asunto sería para él una carga imposible de sobrellevar sintió como si lo sucedido le matase y se llevó ambas manos á la cara dónde están los parientes de míster farr preguntó el médico los parientes de míster repitió priam sin comprender pero en seguida cayó en la cuenta el doctor cashmore creía que el enfermo á quien había ido á visitar y que se le había muerto entre las manos era priam farr el amo de la casa y con toda la sensitiva timidez de su carácter de artista asió instantáneamente la loca probabilidad de escapar de toda exhibición pública como priam farr por qué no dejar creer que él y no enrique leek había muerto casi repentinamente de pulmonía en selwood terrace á las cinco de la mañana con eso él quedaría libre completamente libre sí continuó diciendo el doctor tenemos que avisar á sus parientes como es natural priam repasó mentalmente el catálogo de la familia no pudo recordar pariente más próximo que un primo segundo llamado duncan farr no creo que tenga parientes exclamó con voz temblorosa a causa de la excitación producida por la caprichosa sofisticación que estaba cometiéndose acaso algún pariente lejano míster farr nunca habló de la familia esto era cierto el artista apenas pudo articular las palabras míster farr pero apenas salieron de su boca apreció que la jugada estaba definitivamente hecha el doctor dirigió una rápida mirada á las manos de priam las manos ásperas y vastas de un pintor que está siempre mezclando aceite y colores dispénseme exclamó presumo que vd es su ayuda de cámara ó sí contestó priam farr esto cerraba y sellaba la cuestión cuál es el nombre completo de su amo inquirió el doctor cashmour priam farr tembló un momento y contestó con voz débil priam farr el gran exclamó en alta voz el doctor a quien los azares de la vida de londres llegaron al fin a impresionarle priam asintió con la cabeza bueno bueno manifestó el médico y dio rienda suelta á sus pensamientos la verdad era que estas rarezas y casualidades de la vida londinense le agradaban le complacían le hacían sentir que era importante en el mundo y le hacían olvidar su fatiga y sus contratiempos vio además que la bata color pulga contenía un hombre que no podía con lo que tenía encima y llevado de su buen natural que las fatigas y las contrariedades no habían podido transformar se ofreció á atender á todas las formalidades del caso y despidióse enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo primero el salario de un mes priam farr no tenía la menor intención de dormir su deseo era recapacitar sobre la situación que él mismo tan temerariamente se había creado y sin embargo se durmió sentado en el sillón despertóle un estruendo formidable como si la casa hubiera sido bombardeada y le cayeran casi encima los ladrillos cuando recobró el uso de todos sus sentidos el bombardeo resultó ser un fuerte y repetido asalto á la puerta de la calle contra la que menudeaban vigorosos aldabonazos y golpes de bastón el artista se levantó vio su facha reflejada en el sucio espejo colocado sobre la chimenea y con las piernas doloridas de la mala postura y los pies dormidos dirigióse hacia la puerta allí estaba el doctor cashmore acompañado de otro hombre también sin cuen tieso serio completamente enlutado y que miró con frialdad á bryan farr cuando éste abrió la puerta el doctor entró primero siguióle el enlutado y éste al pasar el umbral vio en el suelo un papel blanco lo recogió y después de examinarlo con cuidado se lo entregó á bryan farr diciendo supongo que esto es para usted bryan tomó la carta pues tal era y leyó en el sobre que iba dirigida á don enrique leek selwood terrace sw con letra de mujer esto es para usted no es así insistió el enlutado con voz inflexible sí asintió soy mr duncan farr procurador y primo de su difunto amo continuó la voz metálica emitida á través de dos filas de dientes largos y blancos qué arreglos ha hecho vd desde esta madrugada se quedó mirándole algo confuso luego contestó ninguno he estado durmiendo a lo cual replicó duncan me parece que no es vd muy respetuoso de modo que aquél era su primo segundo á quien solamente había visto una vez cuando era un muchacho nunca hubiera reconocido a duncan evidentemente tampoco duncan le reconoció á él la verdad es que hay gente imposible de ser reconocida pasados cuarenta años duncan farr recorrió rápidamente todo el piso bajo de la casa lanzando un o o un oh a la entrada de cada habitación después él y el doctor subieron al piso principal priam permaneció inerte y como alelado en el portal al cabo de un rato duncan descendió y dirigiéndose á priam dijo venga usted acá leek priam le siguió sin decir palabra y entró tras él en la sala donde se hallaba el sillón en que había dormido duncan far se sentó en el sillón y con acento muy serio preguntó cuánto es el salario de usted priam tuvo que hacer un esfuerzo para recordar cuánto pagaba enrique leek por fin dijo cien libras al año buen salario exclamó duncan supongo que cobraría usted por meses cuándo ha recibido la última paga recordó que había pagado á leek hacía dos días y contestó anteayer nuevamente tengo que decir que no es usted muy respetuoso observó duncan y sacando su libro de cheques extendió uno y añadió entregándoselo á priam pero en fin aquí tiene usted ocho libras y siete chelines por el salario de un mes recoja todas sus cosas y vaya con dios no le necesito no le haré observaciones de ninguna clase pero tenga la bondad de vestirse pues son las tres de la tarde y salga enseguida de esta casa ah déjeme ver sus maletas ó baúles antes de salir cuando una hora después al atardecer se encontró priam far a la puerta de su propia casa con la pesada maleta de enrique leek en una mano y con el reducido baúl del mismo tratando de sostenerlo con la otra vio que los acontecimientos se habían sucedido con gran rapidez deseaba estar libre y libre estaba completamente libre pero le pareció muy notable que hubiera ocurrido tanto en tan poco tiempo como simple resultado de una impulsiva prevaricación fin de la sección número seis sección número siete de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público del bolsillo del gabán de verano de leek que priam llevaba puesto sobresalía un ejemplar del daily telegraph convenientemente doblado era muy atildado en el vestir y como todos los elegantes de verdad y todos los sastres no toleraba que la suave línea de una prenda fuese alterada por el abuso en la utilización de los bolsillos el gabán en sí y el traje que recubría eran muy buenos pues aun siendo de la propiedad del difunto enrique leek venían perfectamente á priam farr por la sencilla razón de que antes le habían pertenecido á él leek se había acostumbrado á vestirse por completo utilizando el guardarropa de su amo éste sacó instintivamente del bolsillo el daily telegraph y lo primero en que se fijó su vista fue en el anuncio siguiente hermoso hotel privado de la más alta clase lujosamente amueblado la comodidad de los clientes estudiada la más espléndida situación en londres la cocina una especialidad tranquilidad apropiado para personas de alto rango cuarto de baño luz eléctrica mesas independientes nada de extras irritantes habitación sencilla desde dos guineas y media por semana habitación doble desde cuatro guineas debajo de este anuncio leyó este otro no es casa de huéspedes mansión magnífica cuarenta habitaciones amuebladas por wein soberbios salones públicos amueblados por mapple chef cocinero parisiense mesas separadas cuatro cuartos de baño sala de billar salón de naipes salones de descanso sociedad joven alegre y aficionada a la música bridge en pequeño especiales condiciones higiénicas la mejor situación en londres sin extras irritantes habitación sencilla desde dos guineas y media semanales habitación doble desde cuatro guineas teléfono en el momento de terminar priam estas lecturas un coche de alquiler pasaba por selwood terrace impulsivamente los llamó el cochero acudió en seguida y viendo con ojo práctico que priam farr no estaba acostumbrado a andar con equipajes exclamó aquí estoy señor dé usted un penique a huckensmith y le echará una mano usted pesa poco y en efecto un muchacho pálido y desmedrado surgió sin saber de dónde con los históricos residuos de un cigarrillo en los labios saltó como un mono los escalones que separaban de la vía la puerta de la casa y sin esperar a que priam hablase tomó baúl y maleta de manos de éste y los acomodó en el coche priam le dio una moneda de seis peniques que halló en el portamonedas de leek el muchacho escupió ligeramente la moneda teniendo al mismo tiempo con rara habilidad presa la colilla del cigarrillo en su labio inferior el cochero levantó las riendas con ademán noble y priam decidido por una vez saltó al coche cuando desde éste dio al cochero las señas y se acomodó en el asiento sintió repentinamente que había recobrado su nacionalidad que era completamente inglés en una atmósfera perfectamente inglesa el hansom era como el hogar después de la soledad del yermo había elegido el hotel porque ofrecía el summum de la tranquilidad y de la discreción le pareció que iba a caer en como en un lecho de plumas el otro palacio le intimidó le recordó los horrores de los hoteles del continente en sus viajes había sufrido mucho con la sociedad joven alegre y amiga de la música de los hoteles brillantes y el bridge en pequeño no tenía para él atractivo alguno conforme iba desfilando el coche por los cañones de familiar estuco priam echó otra mirada por el periódico le sorprendió verdaderamente el encontrar más de una columna anunciando incitantes palacios todos ellos situados en el mejor lugar de londres parecía que de hecho todo londres era un solo sitio espléndido y glorioso y que además en ese sitio se le recibía a uno tan bien se tenía todo tan perfectamente preparado para la comodidad la alimentación el baño la higiene priam recordaba la antigua casa de huéspedes de mil ochocientos ochenta y tantos ahora todo había cambiado pero mejorando el daily telegraph estaba lleno de estas mejoras con columnas compactas que lo demostraban los adelantos las perfecciones trascendían desde lo alto de las columnas de la primera página hasta acorralar el propio título del diario vio por ejemplo que a la izquierda de dicho título se anunciaba una nueva y refinada casa de té en piccadilly circles dirigida por verdaderas damas propietarias del establecimiento donde se podía tomar verdadero té con verdadero pan verdadera manteca y verdaderas pastas en verdaderos salones era asombroso el coche se detuvo es aquí preguntó priam este es el señor y era en efecto pero el edificio no tenía en modo alguno el aspecto de hotel parecía exactamente una casa particular estrecha y alta comprimida entre sus hermanas de la derecha y de la izquierda priam se quedó confuso hasta que se le ocurrió la solución claro se dijo a sí mismo esto es la quietud la calma la discreción me agradará esto y saltó del coche a la casa espérese dijo al cochero manifestándole que no le despedía al lado de la puerta había dos llamadores oprimió el botón de uno de ellos sonó el timbre y aguardó a que abriesen para ver el discreto aspecto que seguramente presentaría el vestíbulo con su lujoso mobiliario la llamada no obtuvo respuesta tocó el otro timbre también sin respuesta estaba ya consultando el periódico para asegurarse del número cuando la puerta giró silenciosamente hacia adentro y apareció en el hueco la figura de una mujer de mediana edad con traje negro de seda la cual se quedó mirando a priam con asombro y severidad es aquí comenzó a balbucear nuestro artista sumiso y obediente ante aquella mirada formidable necesita usted habitación preguntó la mujer sí contestó priam necesitaba si podía ver quiere usted pasar y la severa faz bajo el mando imperioso del cerebro comenzó a mostrar una imitación de sonrisa que como imitación era admirable parecía como si aquella mujer no hubiera enseñado nunca a su rostro a sonreír priam far se encontró confuso y ruboroso en medio del vestíbulo o portal pisando una alfombra turca y como si se hallase dentro de una sombría catedral estaba desconcertado pero la alfombra turca prometía algo conforme sus ojos fueron acostumbrándose a la semi obscuridad vio que la catedral era muy estrecha que en lugar de coro había una escalera y que la alfombra turca estaba recubierta de un paño protector en el último peldaño de la escalera descansaba un objeto cuya naturaleza no pudo determinar en un principio va a ser por mucho tiempo murmuraron cautelosamente los labios de la que abrió la puerta la respuesta de priam respuesta de un impulsivo de naturaleza tímida fue salir escapado del palacio había identificado en aquel momento el objeto que estaba al final de la escalera era un cubo de fregar los suelos con su paño sucio sobresaliendo por lo alto de sus bordes sintióse profundamente descorazonado y pesimista toda la energía le abandonó londres se le presentó duro hostil cruel imposible y suspiró por leek echándole de menos mucho muchísimo la sección número siete sección número ocho de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo segundo t una hora después habiendo dejado el equipaje en el depósito de la estación de south kensington siguiendo el sabio consejo del cochero hallábase prion farr vagando por la parte central del nuevo londres donde la gente parece no tiene otra cosa que hacer que tomar el aire en los parques holgazanear en los balcones de los casinos andar de un lugar á otro en vehículos sin caballos comprar flores y cigarrillos egipcios ver cuadros y comer y beber encontró prion que casi todos los edificios eran más altos que antes y las calles más anchas cada cien yardas ó cosa así grúas que parecían tocar las nubes y que desafiaban las leyes de la gravedad estaban continuamente elevando ladrillos y mármoles á las altas capas de la atmósfera vendíase violetas en todas las esquinas y el aire se hallaba impregnado del venenoso perfume del alcohol desnaturalizado de repente hallóse ante una inmensa fachada con grandes arcos en la que campeaba muy prominente el letrero té en el interior distinguió en efecto centenares de personas tomando té a los dos pasos encontró otra arcada también con el letrero té y en cuyo interior vio igualmente más centenares de individuos bebiendo té y más adelante otro establecimiento idéntico y luego otro y otro hasta llegar a llegar a una plaza circular que vagamente le parecía familiar toma exclamó por fin si es piccadilly circus en aquel mismo momento sobre una entrada estrecha percibió la imagen de un gran árbol y esta inscripción el olmo era pues la entrada de los salones de té de el olmo de las cuales hablaba tan encomiásticamente el daily telegraph en cierto sentido bryan farr era hombre de ideas humanas y avanzadas y pensó en aquellas damas delicadamente educadas que luchaban bravamente con el mundo para procurarse medios decorosos de vivir en vez de dejarse morir de hambre como hacían en tiempos pasados juzgó que tales damas apelaban a su caballerosidad y determinó ayudarlas tomando té en su anunciado salón apelando a toda su decisión y bravura penetró en un corredor alumbrado por luz eléctrica color rosa y subió unas escaleras también rosadas una puerta del mismo matiz le detuvo podía haber ocultado aquella puerta muchas y misteriosas cosas pero una inscripción en ella decía lacónicamente empujad y empujó con valentía encontróse en una especie de boudoir poblado de sillas y mesitas el brusco tránsito de la calle polvorienta y bullanguera al saloncito elegante coquetón y callado produjo en él un efecto mezcla de susto y respeto que le obligó a quitarse el sombrero instantáneamente como si hubiera sido un hierro candente mas exceptuando dos altas y elegantes damas que se hallaban juntas al otro lado del salón las sillas y las mesas eran las únicas que ocupaban la estancia iba a murmurar una excusa y a escapar de allí cuando una de las damas le dirigió momentáneamente una mirada lo cual le hizo tomar asiento las damas reanudaron su conversación y él se aprovechó para mirar cautelosamente a su alrededor olmos firmemente arraigados en el borde de una estera india crecían por todas las paredes en exótica profusión y las ramas más altas de sus copas se extendían por el techo una cartulina en el tronco de uno de los árboles llevaba escrito no se permiten perros y esto pareció animarle después de una pausa una de aquellas damas con aire altanero y majestuoso se dirigió hacia él y quedósele mirando cara á cara no pronunció una palabra pero aquella firme mirada parecía decir á ahora diga á usted y á ver si se porta como un caballero prion far trató de sonreir caballerosamente pero la sonrisa se le heló en los labios y luego en un tono que se esforzó fuera afable añadió si no es molestia para usted qué quiere usted con el té preguntó la arrogante dama bruscamente y viendo que el cliente mostraba claramente que no sabía qué decir continuó pastas o bollos pastas repitió priam aunque las detestaba pero estaba muerto de miedo has escapado esta vez parecióle que le decía el ropaje de muselina mientras la joven se deslizaba y desaparecía ante su vista pero mucho cuidado mientras yo no estoy aquí cuando la arrogante dama severa y muda puso la refección delante de él priam notó que todo lo que se hallaba en la mesa excepto la cuchara y las pastas mostraba olmos de todos tamaños colores y posiciones después de haber tomado una taza de té y una pasta cuando el resto de la infusión estaba ya frío recargado e impotable y los trozos de pasta se habían resecado hasta convertirse en material apropiado para echar medias suelas a unas botas priam far recobró al menos parcialmente su presencia de ánimo y recordó que no había hecho nada positivamente criminal con entrar en el boudoir o salón y pedir algo de comer o beber abonando su importe además las dos altivas damas volvían a cuchichear una con otra sin hacer el menor caso de su persona como si no existiera dándose el caso de que nadie más que él se había aventurado en el bosque de olmos que bien podía llamarse virgen comenzó pues a meditar y su meditación tomó un rumbo en él inusitado pues fue el que terminase por examinar cautelosamente las interioridades de la cartera de Enrique Lick hacía muchos años que no le habían preocupado las cuestiones de dinero pero al descubrir cuando pagó al cochero que sólo quedaba un soberano en el bolsillo del chaleco de Lick pensó que sería prudente considerar el aspecto financiero de su existencia en la cartera había dos billetes del banco de inglaterra de diez libras esterlinas cada uno cinco billetes franceses de mil francos también cada uno y varios billetes italianos de menor cuantía en junto lo equivalente a unas doscientas treinta libras además llevaba una cinta graduada en pulgadas algunos sellos de correos y la fotografía de una mujer como de unos cuarenta años pero de facciones muy agradables la suma que encontraba en su poder no le pareció a Brian Farr ni grande ni insignificante parecióle simplemente suficiente para no tener que ocupar su mente en cuestiones económicas por algún tiempo apenas si se molestó en cabilar qué pensaría hacer Lick llevando en la cartera el salario de más de dos años ya sabía que Lick era un granuja o por lo menos tenía de ello barruntos pero de todos modos había tenido por Lick una afección algo vituperable pero intensa y el pensamiento de que Lick no volvería a afeitarle ni a decirle en forma que no admitía dilación que tenía que cortarle el pelo que no volvería a facturarle el equipaje ni a tomarle sitio para un largo viaje en expreso le llenaban de verdadera melancolía no lo sentía por Lick no se dijo a sí mismo pobre Lick nadie que hubiera tenido el privilegio de conocer a Lick hubiera dicho nunca pobre Lick porque Lick había tenido siempre la especialidad de mirar por sí mismo y dondequiera que Lick estaba podía tenerse la seguridad de que sus intereses no sufrían perjuicio por tanto el sentimiento de Brian Farr por la pérdida de Lick era principalmente egoísta aunque la dignidad de Brian Farr había sido verdaderamente atacada en Selwood Terrace durante los últimos momentos había motivos también para felicitarle el doctor por ejemplo le había estrechado la mano al despedirse y esto ostensiblemente en presencia de Duncan Farr lo cual era un tributo halagüeño a su personalidad pero el principal motivo de satisfacción para Brian Farr en aquella hora de desolación fue el haberse suprimido a sí mismo el no existir ya para el mundo hay que advertir francamente que esta satisfacción casi compensaba su sentimiento por la falta de Lick suspiró y su suspiro fue señal de inmenso alivio pues ya por un verdadero milagro se vería libre de la amenaza de Lady Sofía en Hueso recordando con calma su reciente episodio en París con Lady Sofía verdadera causa de su brusca escapada a Londres se asombró de su latente capacidad para locuras francamente impulsivas como todos los tímidos tenía prontos de asombrosa audacia y su temeridad, su atolondramiento tomaba generalmente la forma de hacerse agradable a las mujeres que encontraba en sus viajes siempre era menos tímido con las mujeres que con los hombres pero llegar como llegó a solicitar en matrimonio a una mujer tal como Lady Sofía en Hueso siempre de hotel en hotel según las estaciones del año revelarle su identidad y dar lugar a que ella aceptara su proposición matrimonial le parecía que había sido una estupidez imposible de imaginar y a la sazón ya estaba libre porque había muerto dióse cuenta de un frío que sintió en la espina dorsal al pensar en el tremendo peligro de que había escapado él hombre de cincuenta años de costumbres arregladas habituado a la libertad del ciervo rendir su orgullosa servicio bajo la sólida planta de Lady Sofía en Hueso si decididamente la negra nube de la traslación de Lick a otra esfera de actividad tenía un reverso brillante refulgente al colocar la cartera en el bolsillo interior su mano tropezó con la carta que había llegado para Lick aquella mañana y que el cartero había echado por debajo de la puerta volvió a examinar el sobre escrito como cuando se la entregó Duncan al recogerla del suelo y comenzó a discutir consigo mismo si debía abrirla o no y estando en esta discusión interna abrióla y encontró que decía estimado míster Lick celebro tanto haber recibido su carta y pienso que la fotografía es de un verdadero caballero pero desearía que no me escribiera con máquina no sabe usted cómo afecta esto a una mujer si lo supiera no lo haría sin embargo me alegraría mucho de tener una entrevista con usted ahora según me propone supóngase usted que vamos mañana sábado por la tarde a ver Maskelin y Cux ya sabe que no es en el Egyptian Hall sino en el Saint George Hall según creo pero puede usted verlo en el Telegraph y al mismo tiempo la hora estaré allí cuando abran las puertas me reconocerá a usted por mi fotografía además llevaré rosas rojas en el sombrero de modo que au revoir por ahora de usted sinceramente Alicia Chalice posdata siempre hay muchos pasajes obscuros en Maskelin y Cux espero que se portará usted como un caballero no hago más que mencionar el caso infame Lick al fin encontraba una explicación respecto a la misteriosa máquina de escribir de pequeño tamaño que Lick llevaba siempre consigo pero que Priam había dejado en Selwood Terrace priam examinó la fotografía que había en la cartera además cosa extraña miró también el Daily Telegraph en esto una señora con tres niños entró como una luz en el saloncillo ocupándolo casi por completo los chiquillos gritaban en diferentes tonos de alegría priam aprovechó la ocasión en que una de las damas de la casa pasó cerca de él para preguntar modestamente cuánto es me hace el favor ella sin detenerse dejó una hoja de papel en la mesa de priam y dijo con sequedad pague usted en el contador cuando el artista dio con este que se hallaba oculto tras una barrera de olmos tuvo que habérselas con una verdadera aristócrata si las otras damas eran hijas de condes esta era la verdadera condesa en bata de tomar el té priam puso en el contador la libra esterlina en oro que le quedaba de Lick no tiene usted moneda menor preguntó agriamente la condesa lo siento mucho pero no tengo otra cosa replicó priam ella tomó el soberano desdeñosamente lo miró por ambas caras y murmuró es muy molesto luego abrió dos cajones y con visible mal humor le dio 18 chelines y 6 peniques en plata y cobre sin pronunciar más palabras ni mirarle muchas gracias dijo priam metiéndose nerviosamente el cambio en el bolsillo y entre los reiterados gritos de matiu 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 de la chiquillería subió escapado sin recibir una mirada ni un gesto de despedida o de atención de aquellas delicadas y refinadas criaturas que luchaban por la vida en una gran ciudad de la sección número 8 sección número 9 de enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo segundo alicia chalice supongo que usted es mr leake no es así dijo una mujer saludando a priam que se hallaba parado junto a la puerta de st george hall viendo salir al público de la tarde él retrocedió asustado como si la mujer con su ligero acento del pueblo bajo de londres le hubiera apuntado con un revólver a la cabeza tuvo miedo podía habersele preguntado razonablemente qué estaba haciendo junto a st george hall la respuesta a una pregunta tan natural toca los resortes más íntimos de la conducta humana en priam far había dos personas una era el hombre tímido que desde hacía mucho tiempo estaba persuadido de que hubiera preferido no mezclarse con sus congéneres y hacer una virtud de su cobardía la otra persona era el brutal y diabólico individuo que gozaba en aventuras atrevidas y tenía una verdadera pasión por el libre trato con toda la especie humana el número dos arrastraba con frecuencia y sin sospecharlo al número uno a situaciones difíciles de las cuales el número uno aunque enfadado y a disgusto no se retiraba así pues el priam número dos era el que con el aire más natural del mundo vagaba por region street atraído por la algo remota casualidad de encontrar una mujer con rosas rojas en el sombrero y el priam número uno era quien tenía que pagar la pena nadie se asombraría más que el número dos al darse cuenta de su secreto afán por las novedades pero la inocente sinceridad del asombro del número dos no era alivio alguno para el número uno priam farr ante el saludo y pregunta de la mujer y después de haber dado un paso atrás se quitó el sombrero y al mismo tiempo vio las rosas encarnadas pudo haber negado el nombre de leek y haberse retirado pero no lo hizo aunque la pierna izquierda estaba dispuesta a correr la derecha no pudo moverse el acto siguiente fue estrecharse las manos priam y la mujer pero como le habría reconocido esta pensó el pintor la verdad es que no le esperaba siempre con un ligero acento del pueblo bajo pero pensé que sería una tontería perder la ocasión si por casualidad venía usted de modo que me decidí y aquí estoy por qué no me esperaba usted preguntó el desconfiado pues está claro manifestó ella habiendo muerto mister farr se comprende que habría usted de tener mucho que hacer además del disgusto oh sí repuso él rápidamente reconociendo que debía tener más cuidado pues se le había olvidado que mister farr había muerto y cómo lo ha sabido usted que cómo lo he sabido gritó ella bueno está eso mire por todas partes hace seis horas que lo sabe todo londres y apuntó hacia un hombre harapiento que llevaba colgado al cuello un enorme cartel color naranja en donde impreso en grandes letras negras se leía repentina muerte de priam farr en londres artículo especial otros hombres haraposos también con carteles pero de distintos colores iban proclamando del mismo modo que priam farr había muerto y la muchedumbre que salía de saint george hall continuamente compraba periódicos a aquellos intermediarios priam se sonrojó era singular que hubiera estado paseando media hora por el centro de londres sin haber advertido que su nombre flotaba en la brisa estival de todas las calles pero así había sido bien se veía qué clase de hombre era él también comprendió entonces por qué duncan farr había acudido a selgut terras no querrá usted decirme que no había visto todos estos carteles preguntó ella pues es cierto no los había visto dijo priam con toda sencillez eso prueba lo preocupado que habrá estado usted era buen amo sí muy bueno afirmó priam farr con convicción veo que no está usted de luto no ha sido que tampoco yo me pongo de luto exclamó ella dicen que eso es para mostrar respeto al difunto pero me parece a mí que si no puede uno mostrar su respeto sin un par de guantes negros que siempre se destiñen yo no sé lo que usted opinará pero yo nunca me he puesto de luto creo además que es murmurar contra dios me parece que se habla demasiado de dios yo no sé lo que usted pensará pero estoy completamente de acuerdo con usted dijo él con una sonrisa amable generosa que algunas veces acudía a sus labios y transformaba su rostro antes de que él se diera cuenta de ello y ella se sonrió también mirándole casi confidencialmente era una mujer pequeña gruesa de carrillos abultados y de buen color llevaba una blusa blanca de algodón muy llamativa y una falda carmesí de bastante vuelo guantes grises sombrilla verde y sobre todo esto un sombrero negro con rosas rojas la fotografía guardada en la cartera de Lee pertenecía sin duda a ella pero debió de ser tomada tiempo atrás pues el original representaba unos 45 años mientras que la fotografía indicaba 39 y fracción le dirigió una mirada protectora en la que revelaba su natural condescendiente supongo que tendrá usted que volver pronto a su casa para arreglar las cosas dijo ella bien se advertía que era quien mantenía la conversación no insistió él no tengo nada que hacer allí me han despedido ¿quién? los parientes ¿por qué? Brian se encogió de hombros y sacudió la cabeza pero le habrán pagado a usted su mes preguntó ella con firmeza él se alegró mucho de poder dar una contestación satisfactoria después de una pausa ella prosiguió con animación de modo que Mr. Farr era uno de esos artistas por lo menos eso he visto en el periódico él asintió con la cabeza qué ocupaciones más raras y supongo que algunos sacan un buen producto usted debe de saberlo habiendo estado entre esa gente nunca había conversado Brian Farr en tales términos con una persona como la señora Alicia Chalice esta era en todos sentidos una verdadera novedad para él en el vestir en los modales en el acento en el modo de ver el mundo y en la idea que tenía de la pintura Brian había leído y oído que existían seres como Alicia Chalice pero nunca había estado en contacto directo con ninguno de ellos todo el asunto le chocó como excesivamente extraño como una loca escapatoria por su parte su propia discreción le advertía que era ridículo prolongar aquel encuentro pero su loca timidez no le dejaba romper y quedar libre al mismo tiempo aquella mujer poseía los encantos de la novedad y había en ella algo que desafiaba en él al hombre bueno dijo ella por fin supongo que no nos vamos a estar aquí toda la vida la multitud había ido disipándose y un empleado cerraba la puerta de St. George's Hall Brian tosió ella dijo entonces es una lástima que sea sábado y estén cerradas todas las tiendas pero de todos modos ¿por qué no paseamos a lo largo de Oxford Street? ¿no le parece? me parece muy bien ahora tengo que decirle una cosa murmuró ella con una sonrisa tranquila y apacible cuando echaron a andar no tiene usted por qué ser tímido conmigo no hay razón para ello yo soy tal como me ve usted tímido exclamó él verdaderamente sorprendido le parezco a usted tímido Brian creía que había estado espléndidamente audaz y feroz ah bueno exclamó ella está bien entonces puesto que no lo es usted consideraría un cumplimiento muy pobre el ser tímido conmigo ¿dónde le parece que hablemos largo y tendido? tengo la tarde libre no sé lo que le pasará a usted sus ojos le interrogaron pidiéndole respuesta fin de la sección número 9 sección número 10 de enterrado en vida de Arnold Bennet traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público grabado por Víctor Villarraza no se admiten propinas algo más tarde entraban en un establecimiento resplandeciente cuyo interior parecía tapizado casi completamente por espejos de tal modo que por todas partes el curioso observador podía ver su propia imagen y fracciones deformadas de la misma los espejos eran sustituidos a intervalos por complicados signos esmaltados que repetían no se admiten propinas parecía que los directores del establecimiento deseaban hacer entender bien claro a los visitantes que por muy bien servidos que fueran no se contaba con recibir gratificación alguna he tenido siempre muchas ganas de venir aquí dijo Alicia Chalice con viveza mirando a la modesta faz de Brian Farr enseguida después de pasar sin novedad por un par de vestíbulos un hombre vestido como un plisman y logrando ser una perfecta imitación de plisman extendió las manos ante ellos y los detuvo en fila hagan el favor les dijo yo creía que esto era un restaurant y no un teatro murmuró Brian al oído de Mrs. Chalice restaurantes contestó esta pero he oído decir que se ven obligados a proceder así porque siempre hay mucha gente es muy hermoso todo esto no es verdad Brian convino en ello se dio cuenta de que Londres había avanzado mucho delante de él y que tendría que apresurarse para ponerse a su compás más adelante otra imitación de plisman abrió unas puertas y la pareja con otros pecadores salió del purgatorio de la espera para entrar en un bullicioso paraíso donde tampoco se admitían gratificaciones se les guió hacia una mesita llena de platos sucios y de copas vacías situada en una esquina de un salón de grandes dimensiones un hombre vestido de etiqueta y en cuyos ojos parecía leerse cuidado nada de propinas insultantes acercóse a ellos y de un solo golpe hábil y brusco libró a la mesa de todo lo que contenía llevándoselo consigo fue un verdadero prodigio de destreza y cuando Brian apenas se había repuesto de su asombro cayó en otro mayor al descubrir que por algún medio mágico el mismo hombre estaba ya a su lado poniendo en sus manos un menú impreso en letras doradas el menú era excesivamente largo en realidad contenía todo menos gratificaciones y conociendo por experiencia que era un documento que no se recorría y examinaba en cinco minutos el hombre en traje de etiqueta tuvo cuidado de no interrumpir los estudios de Brian Farr y Alicia Chalice por más de un cuarto de hora al cabo de ese tiempo volvió como un meteoro les hizo poner término al examen del menú y voló pero cuando notaron que se había ido se percataron igualmente de que la mesa estaba ya cubierta con un mantel limpio y dispuesto todo el servicio de platos cubiertos vasos etc a todo esto una orquesta rompió á esparcir notas alegres como la banda de un music hall y conforme iba tocando cada vez más fuerte la gente hablaba cada vez más alto y el ruido de los platillos se mezclaba con el sonar de los platos y los choques de los cuchillos y tenedores con las agudas voces de los que a todo trance querían ser oídos hombres en traje de frac que por lo visto estaba prohibido á los que se sentaban á las mesas atendían acá y á Cuyá con inconcebible y austera rapidez á preocupados clientes que con premura los llamaban y cada trozo de mármol en los muros cada espejo cada columna dórica mostraban silenciosa pero constantemente la altiva inscripción no se admiten propinas así fue como Brian Farr comenzó su primera comida pública en el Londres moderno conocía los hoteles y restaurantes de media docena de naciones pero en ninguna parte se sintió tan achicado como aquella noche recordando a Londres como la ciudad de las barracas de chuletas apenas pudo comer con los pensamientos que acudían a su cerebro verdad que es divertido exclamó mrs chalice con voz benévola después de beberse un vaso de cerveza me alegro mucho de que me haya traído usted aquí siempre estaba deseando venir y al cabo de algunos minutos tratando de sobreponerse al inmenso ruido allí reinante continuó sabe usted hace años que he estado pensando en volverme á casar y si usted realmente piensa en casarse qué va usted á hacer puede esperar sentado á que los huevos estén á seis peniques la docena y encontrarse siempre lo mismo hay que hacer algo y qué va uno a hacer sino utilizar las agencias matrimoniales y digo yo qué hay que decir contra las agencias matrimoniales después de todo si uno quiere casarse es que quiere casarse y no viene a cuento pretender que no se quiera odio el querer pasar por lo contrario de lo que se está deseando no hay por qué avergonzarse de querer casarse me parece a mí pues entonces creo que una agencia matrimonial es una cosa muy buena y muy útil dicen que estafan a la gente bueno estafan al que lo merece también puede usted ser estafado sin agencia matrimonial no es que a mí me hayan estafado al que tiene sentido común nunca le estafan en fin si me preguntan á mí diré siempre que las agencias matrimoniales son la cosa más útil que se ha inventado después de los escudos para marcar la ropa y estoy segura que si de este conocimiento nuestro resulta algo pagaré con muchísimo gusto mi factura no ha estado usted conforme conmigo todo el misterio quedaba explicado absolutamente conforme contestó priam y sintió que la piel de la espalda se le estremecía fin de la sección número diez fin de el capítulo segundo enterrado en vida de arnold bennett traducido por vicente vera y lópez esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público grabado por víctor villarraza capítulo tercero la fotografía desde el momento en que alicia chalice hizo sus observaciones en favor de las agencias matrimoniales la existencia de priam fue un tormento alicia era lo que él estaba siempre acostumbrado á pensar que debía ser una mujer muy honrada pero verdaderamente y la frase se quedaba sin terminar porque priam no terminaba la idea en su mente unas cincuenta veces había llegado en su discurso hasta él verdaderamente pero allí se desvanecía en una nube informe supongo que tendremos que irnos dijo ella después de terminar con su helado mientras el de priam se había derretido sí contestó él y añadió para sus adentros pero adónde de todos modos le pareció que sería un alivio salir del restaurante y pidió la cuenta mientras esperaban por la nota la situación se hizo más tirante priam estaba deseando soltar el dinero en la mesa y salir volando y mrs chalice comprendiendo vagamente la situación veía difícil reanudar el diálogo por fin mirándole a la cara que había cambiado mucho en media hora le dijo está usted muy parecido en la fotografía priam tenía una cara capaz de cambiar de expresión cien veces al día la que manifestaba en aquel momento era una de sus habituales de ansiedad en grado medio se puede imaginar suponiendo la que pondría una persona que estando tranquila en una habitación de paredes de hierro viera que de repente dichas paredes iban poniéndose candentes por las esquinas atónito de que él pudiera parecerse a una fotografía de lique exclamó que estoy muy parecido en la fotografía sí contestó ella con firmeza por eso le reconocía a usted enseguida especialmente por la nariz la tiene usted ahí preguntó él intrigado por ver qué retrato de lique tenía una nariz parecida a la suya alicia sacó enseguida de su bolsillo de mano una fotografía que no era de lique sino de priam farr era una prueba sacada de un cliché en el que él y lique se habían retratado juntos para un cuadro lique había cortado y utilizado la fotografía de su amo en la que éste tenía un aspecto muy distinguido pero por qué lique enviaba fotografías de priam a damas desconocidas presentadas por una agencia matrimonial priam farr no podía explicárselo a no ser que se tratara de un fanfarrón sin escrúpulo y sin vergüenza ella miró el retrato con alegría sencilla y sincera y preguntó ahora de verdad no cree usted que es una buena fotografía pero muy buena supongo que lo es asintió él y probablemente hubiera dado doscientas libras esterlinas por tener valor para explicarle en palabras bien escogidas que todo aquello había sido una gran equivocación una atroz indiscreción impulsiva pero por doscientas libras no hubiera comprado el valor que necesitaba la adoro exclamó ella con entusiasmo con calor y al mismo tiempo con gusto y gentileza y volvió a guardar la fotografía en su bolsillo de mano luego bajando la voz dijo a priam no me ha dicho usted si ha estado casado antes esperaba que me dijera algo de eso priam se sonrojó la verdad era que mrs chalice desconcertaba con sus insinuaciones tan personales no contestó él nunca fui casado y ha vivido usted siempre así solo sin casa ni hogar viajando de un lado a otro sin nadie que mire por usted como es debido y había cierta angustia en su voz al expresarse así él afirmó con la cabeza diciendo al mismo tiempo se acostumbra uno a ello si repuso alicia lo comprendo no tiene uno responsabilidades añadió priam no comprendo todo y luego vacilando continuó pero lo siento mucho por usted todos esos años sus ojos se humedecieron y el tono de su voz era tan sincero que priam farr encontró que le hacia una impresion notable por supuesto ella estaba hablando en la creencia de que se dirigía á enrique litt al modesto ayuda de cámara y no á su ilustre amo pero priam apreció que en esto no había diferencia esencial y reconoció que a pesar de las múltiples perfecciones de leek como criado nunca había mirado por él por priam como era debido las palabras y el acento de mrs chalice le hicieron tener tanta lástima de sí mismo como ella había manifestado le hicieron ver y sentir que alicia tenía un corazón amable y bueno y que en la tierra lo único que realmente impera es un buen corazón ah si lady sophia en weasel le hubiera hablado así llegó la cuenta era tan módica que priam se avergonzó de abonar tan poco la supresión de gratificaciones permitía al monarca de aquel ostentoso palacio presentar una comida completa por casi el mismo precio que una taza de té y diez dragmas de tarta unas cuantas varas más allá en la misma calle felizmente el monarca previendo esa vergüenza por parte de los clientes había ideado un procedimiento especial de pago a través de un agujero de modo que el cobrador no veía más que las manos del que abonaba en cuanto a los conjurados con traje de etiqueta que servían a las mesas al parecer nunca se manchaban con el contacto del dinero una vez en la calle priam se encontró totalmente desorientado respecto a lo que debía hacer la verdad era que desconocía por completo el código de etiqueta de mrs chalice le gustaría a usted ir a la alambra o a cualquier otro sitio insinuó afablemente calculando que esto era lo más correcto que se podía decir a una señora que si estaba a su lado era debido precisamente al deseo de casarse es usted muy amable contestó ella pero estoy segura de que dice eso por cortesía porque es usted un caballero comprendo que acabando de fallecer su amo no ha de parecerle bien ir esta noche a un teatro o a un salón de variedades ya sé que he dicho antes que tenía libre la velada pero lo dije sin pensar no fue con intención de verdad creo que es mejor irme a casa y acaso otra noche la acompañaré a su casa manifestó él enseguida obedeciendo otra vez a la impulsión del momento de veras le agrada puede usted a la luz de los focos eléctricos que daban a la calle más claridad que si fuera de día pudo verse que mrs chalice se puso colorada que se ruborizó como una muchacha enseguida ella le condujo hacia una calle secundaria donde había una estación de ferrocarril nunca visitada por priam toda revestida de azulejos como las tiendas de despachar carne o leche y tan limpia como la propia holanda siguiendo las indicaciones de alicia tomó billetes para otra estación cuyo nombre oía también por primera vez y enseguida pasaron por las aspas giratorias de metal que había a la entrada y que sonaron tras ellos dejándolos en una especie de gran caja de caudales cuya única salida era un largo y oscuro túnel unas manos pintadas en los muros apuntando a la misteriosa palabra ascensores señalaban la dirección que debía tomarse a lo largo del túnel oyóse una voz que surgiendo de la penumbra gritaba aprisa hagan el favor alicia echó a correr priam la siguió pero por la extremidad del túnel hacia la cual se dirigían soplaba un viento constante de fuerza tremenda que se oponía a todo avance humano y en cuanto priam comenzó a correr en pos de alicia aquel formidable viento alicio le llevó el sombrero que salió volando hacia la parte de la entrada el artista corrió tras él como si fuera un joven de veinte años y aunque con dificultad consiguió atraparlo cuando volvió hacia el extremo interior del túnel sus asombrados ojos no vieron más que una inmensa jaula donde gran número de seres humanos iban apiñados tras de los barrotes de hierro sonó un chasquido metálico y la gran jaula con todo su contenido se hundió en las profundidades de la tierra parecióle que todo aquello superaba a lo que había soñado de la ciudad de los milagros al cabo de un par de minutos otra gran caja surgió de las profundidades y apareció en el túnel por un punto distinto de aquel en que la primera se había hundido vomitó sus cautivos y descendió de nuevo rápidamente con priam y otros muchos lanzándolos allí abajo a una mina de blancos muros formada por muchas galerías priam corrió durante bastante tiempo por ellas bajo el suelo de londres siguiendo la indicación de las manos pintadas en los muros y de cuando en cuando trenes mágicos sin máquinas pasaban como visiones fantásticas delante de sus asombrados ojos pero no pudo hallar ni aun el espíritu de mrs alicia chalice en aquel mundo infernal